¡Gracias! Vamos, arriba. Al auto. ¿A ese auto? ¡Guau! Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos al gran bazar. Está bien, señorita. Nos debimos haber quedado en la casa para que descansaras. No te preocupes. Después habrá tiempo para descansar. Debo cumplir mi propósito. Estoy tan feliz de verte, Rukille. ¿Crees que he encontrado a alguien que se parezca siquiera un poquito a ti? Claro que no. Grillito. ¿Gumus? Dime una cosa. ¿Estambul es tan lindo como dicen o no? Muero porque me lleves a conocer. Hay algo raro en todo esto. Toda la fábrica se está quemando. Y el dueño dice que es su destino. ¿Quién hace eso? No lo sé. Habrá que investigarlo. Permiso, Gokan. Te enviaron esto. ¿Quién lo envió? Bajar Sadoglu. ¿Y envió alguna nota? Que no la ves, Gokan. Ahí está. Parece que sufres de amnesia. Así que voy a recordarte algo. Aléjate de mi familia, especialmente de mi hermano Berth Sadoglu. Al parecer Bajar se enojó bastante con el regalito que le hicimos a su hermano, ¿no? ¿Pero qué se cree? Peces. No te rías. No me cause gracia.